La unidad de niños quemados del hospital Benjamín Blum nunca luce vacía. Cada año llegan entre 350 y 400 pacientes, sin contar los ambulatorios. Pese al esfuerzo que todo el equipo de médicos realiza, existe el 1% de mortalidad en los casos que reciben. Es alarmante que continuemos con estadísticas similares de niños quemados. Vienen de dos a tres niños diarios quemados por líquidos calientes, que es nuestra primera causa. Casi siempre por diciembre es que nos damos cuenta de las quemaduras por pólvora y es el boom. Es la tercera causa de quemaduras en nuestro centro hospitalario y la segunda es por fuego o contacto directo. Al ingresar, los médicos evalúan el tipo, la gravedad, la extensión y la profundidad de la quemadura. Y es que estas van desde primer hasta tercer grado. La mayoría de los pacientes llegan con quemaduras en el tronco, espaldas, glúteos, muslos y genitales. De estos, algunos son más difíciles de tratar. Los pacientes que son más afectados, gravemente, que no tenemos piel de donde tomar, se nos hace como más difícil porque ocupamos cualquier parte de su cuerpo. Sea cuero cabelludo, piel de piernas o piel de espalda o del lugar de donde tenga, porque no tenemos injertos homólogos que nos ayuden como una cubierta temporal para poder sacar a estos niños. Ni tenemos tampoco ningún banco de queratinositos, que son lo que en el primer mundo se obtiene, ¿verdad? Para poder salir adelante con estos niños. La rehabilitación física dependerá de la extensión y del tipo de quemadura. Sin embargo, es un periodo que requiere de mucha atención y de los cuidados necesarios para lograr que la recuperación sea efectiva en casi su totalidad. Es tan difícil la rehabilitación y la rehabilitación de un niño quemado. Comienza en la etapa aguda, seis meses. Comienza con trajes de presión, con uso de parches de silicón. Si el padre no rehabilita a este niño ni mantiene sus máscaras faciales, por ejemplo, cuando las quemaduras son severas en cara, ustedes han visto niños con máscaras acrílicas o con máscaras de tela. Si este niño no las usa cotidianamente, la cicatriz hipertrófica va deformando la cara o el queloide que se llegue a formar, que son cicatrices anómalas posterior a una quemadura. Entonces, seis meses por lo menos de usar eso y después se van quitando algunas férulas o algo, pero la cicatrización anda entre un año y dos años. La principal recomendación es alejar a los niños de líquidos calientes así como del fuego, tomar las medidas de precaución con cables eléctricos u objetos pirotécnicos. En caso de quemaduras, dé un baño con agua a temperatura ambiente, cúbralo con una manta seca y llévalo al centro de atención médica más cercano. En el salvador.com, Evelyn Linares.